Música Esto va para mi compa Leo Una de cuadro gómez La más bonita es güey Música 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 A las patas de mi yegua jugué toda mi fortuna Tenía una estrella en la frente que brillaba con la luna Las dos patas eran blancas, su color vaya sedruna Música El contrario era el tordillo de la hacienda Santa Clara Música Y don Roberto era el dueño y don Roberto era el dueño Y don Roberto era el dueño, ese señor si jugaba novillos y yeguas brutas, dinero el que le llevara Música Cincuenta vacas, cincuenta vacas, cincuenta vacas, cincuenta vacas paridas y hay algo más que agregarle Y al final jugué en mi rancho, suma muy considerable Música Música Salió el tordillo adelante, siempre han existido errores y lo alcanzó la cebruna Se asombraron los señores Voy a dar los pormenores de lo que fue la cebruna Ganó treinta y dos carreras, derrotas no hubo ninguna Y empato con el tordillo, defendiendo mi fortuna